No sé, no me tiras a ti, pero yo sé que no te la vida tuvo más, igual que yo. Si yo tuviera un amor, aunque me causé el dolor, ven, ven, acá lo besamos. Si yo tuviera un amor, aunque me causé el dolor, aunque me causé el dolor, se abertó el dolor, fue tu amor. Si yo tuviera un amor, aunque me causé el dolor, ven, ven, acá lo besamos. Si yo tuviera un amor, aunque me causé el dolor, ven, acá lo besamos. Si yo tuviera un amor, aunque me causé el dolor, ven, acá lo besamos. Si yo tuviera un amor, aunque me causé el dolor, ven, acá lo besamos. Si yo tuviera un amor, aunque me causé el dolor, ven, acá lo besamos. Si yo tuviera un amor, aunque me causé el dolor, ¡Suscríbete al canal!